¡Venga! 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 Desde ahí de su amor Quiero que sepas que soy muy feliz Sólo por tenerte siempre junto a mí Y con el tiempo muy pronto verás Que ya nunca, nunca me viste Si yo te quiero aún Yo no soy nada Tengo defectos y te pido perdón A veces creo que no, no, no te merezco Y por tenerte doy gracias a Dios Más quiero encontrar siempre en mi comprensión Señor, hazme digno de ella y de tu amor Más quiero encontrar siempre en mi comprensión Señor, hazme digno de ella y de tu amor Más quiero encontrar siempre en mi comprensión Señor, hazme digno de ella y de tu amor